Elena Galmarini, su sociedad política y matrimonial, escúchala. Aunque Sergio pudo estabilizar en algún punto desde el momento en que tomó las riendas del Ministerio de Economía y no de muchos ministerios de distintas áreas, sino un Ministerio de Economía como necesita la Argentina, bueno, hasta el día de diciembre hay que seguir gestionando, él tendrá que seguir gestionando economía, yo tengo que seguir gestionando más redes de Agüecloaca, no me alcanzan 4.000 kilómetros de redes, yo tengo que seguir haciéndolas porque no le alcanzan a mis vecinas que a mis vecinos, hay que seguir gestionando el transporte, seguir ampliando las rutas de los trenes, que entendemos que la manera de transformar es haciendo política pero gestionando cuando te toca gestionar, laburar 18 horas por día. Yo soy precandidata a Intendente de Tigre, me encanta y me honra que me nombren para otros lugares, yo creo que mi municipio necesita dar un paso al frente, dar un paso adelante, así que he definido y lo saben todos, en el frente de todos, que yo voy a ser candidata en las PASO para ser Intendente de mi municipio. Increíble, ¿no? Sergio Massa y Malena Galmarini son los nuevos Néstor y Cristina, los une la ambición por el dinero y el poder, y aunque la reina de la canilla sigue viviendo de la caja de Aiza, dice que compite por la Intendencia de Tigre, no les alcanza nada, siempre quieren más. Mira, la reina de la canilla se la da de feminista, sorora y verde, pero su macho la manda a poner la cara por él, porque lo vieron a Massa gritando, pero él después no dio una conferencia de prensa, no habló con los periodistas, la mandó a hablar a ella, su mujer, la reina de la canilla. Y además, ella sabe, por más empoderada que se sienta, que ese cargo lo tiene, gracias a su marido, porque además no está preparada para ser la titular de Aiza, ¿qué sabe esta mujer de agua? Sabe tanto como yo. Y ocupar lugares para los que no estás preparado también es corrupción. Total, en Argentina sigue el baile.